Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro. Hoy, 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 seva morena, lo lo haré, vén para danzar, futuro. Hoy, 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 las manos en arriba, cintura sola, da media vuelta, danza rulo, no te canses ahora. Que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, rey a mi un lado, diga y va y fica esperado Quiero ver ese futuro, balanza, que es más locura